Hola chicos, en el video anterior hablábamos de ecuaciones diofánticas, particularmente de esta de aquí. Y quedamos con que esta ecuación tiene soluciones enteras, si solo si el máximo común divisor de A y B es un divisor de N. Y luego después de hacer la demostración respectiva a esta afirmación, lo que hice fue enseñarles este nuevo teorema, que dice que si tenemos una solución particular de la ecuación, entonces todas las soluciones enteras XY de la ecuación son de esta forma, donde D habíamos quedado en el máximo común divisor de A y B, y T era cualquier número entero. Así que lo que nos toca ahora es hacer esta demostración. ¡Yay! La demostración de este teorema viene en dos partes, rayos. La primera parte consiste en ver que cualquier pareja de esta forma es de hecho una solución XY de nuestra ecuación. La segunda parte es suponer que tenemos cualquier solución y verificar que a fuerzas tiene que ser de esta forma. Y vamos a empezar con la primera parte, vamos a suponer que tenemos una solución entera, y vamos a ver que cualquier pareja que se vea de esta forma también tendrá que ser solución. La primera observación es que esto de aquí, ambos, son números enteros. X0 dijimos que es un número entero. B sobre D, uno podría sospechar de esto, pero habíamos dicho que D era el máximo común divisor de A y B, por lo tanto B divide a D, así que esta fracción de aquí, pues de hecho es un número entero, no una fracción. Y lo mismo, bueno, D, dijimos que podría ser también cualquier entero, así que este número entero es un entero. Y este número de aquí, también tenemos la misma situación, Y0 es entero, A entre D también es un número entero, porque ya saben, D divide a A, y T es un número entero, por lo tanto también esta Y completita es un número entero. Y bueno, vamos a empezar por suponer que tenemos una solución particular de la ecuación. Esto va a querer decir que la ecuación evaluada en X0 y Y0, pues se va a cumplir. Y como lo que queremos ver es que cualquier cosa que se vea de esta forma es una solución entera, lo que vamos a hacer es agarrar la ecuación y evaluarla en estos de aquí, a ver qué nos da. Si se cumple la ecuación, pues ya todo chido, y si no, pues nos tocará llorar. Así que lo que hago es agarrar esta ecuación, y en vez de poner esta X, pues pongo esto de aquí, y en vez de poner esta Y, voy a poner esto de aquí. Ahí está. Y bueno, A por X0 es AX0, A por esto de aquí me da esto de aquí, B por Y0 me va B por Y0, y B multiplicado por esto de aquí me da esto de aquí. Y ahora lo que toca es notar esta observación, es que esto de aquí y esto de aquí son el mismo número, pero con diferentes signos, por lo tanto, juntitos se van agarrados de la mano y desaparecen de esta ecuación. Ya saben, porque suman 0. Así que lo que sobrevivió fue AX0 más BY0, y esto ya sabemos a qué es igual. Aquí lo dijimos, esto es igual a N. Y listo, porque esto de aquí es agarrar esta parte de aquí de la ecuación, la primer parte, y luego hicimos las cuentas y resultó que me da N, tal cual. Por lo tanto, esto de aquí, agarrar esta X y esta Y, sí me da una solución de la ecuación. De manera que ya terminamos con la primer parte de nuestra demostración, así que obviamente nos ponemos súper felices. Ahora nos toca proceder con la segunda parte de la demostración, es decir, si tenemos alguna otra solución entera, o sea, parte de X0 y Y0, entonces tiene que ser de esta forma de aquí, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es agarrarnos cualquier solución entera y ponerla de esta forma donde T puede ser algún número entero. Y bueno, si X barra coma Y barra es una solución de la ecuación, pues cuando yo evalúe la ecuación en X barra Y barra, pues voy a tener que se cumple. O sea, voy a tener esta igualdad. Y ahora vamos a recordar que X0 y Y0 también es una solución de la ecuación, por lo tanto, pues también se cumple esta igualdad. Y bueno, como N es igual a sí mismo, lo que voy a tener es que esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí. Y ya que escribí la igualdad, voy a pasar esto de aquí al otro lado, restando, o dicho de una mejor forma, voy a restar esto de aquí a la ecuación. Este de aquí se queda tal cual, este de aquí se queda tal cual, este va a quedar con signo negativo y este va a quedar con signo negativo. Ahora voy a agrupar los términos que tienen la A y aparte los que tienen la B. Entonces con la A me queda X barra menos X0 y con las B también me queda Y barra menos Y0. Todo esto es igual a 0. Y ahora vamos a restar a la ecuación esto de aquí. Y lo que obtenemos es que A multiplicado por X barra menos Y0 es igual a menos B multiplicado por Y barra menos Y0. Ahora recordemos que D es el máximo común divisor de A y B. Eso quiere decir que cuando yo divido A entre D me da un entero y cuando yo divido B entre D me da otro entero. Así que vamos a dividir esta ecuación entre D. Lo cual nos deja con esta nueva ecuación. Y aquí viene la parte importante, la parte conceptual, chicos. Por favor pongan mucha, mucha atención. Quedamos que este es un número entero. A su vez, esto de aquí es diferencia de enteros, también es un entero. Otra vez es un número entre un divisor, me da un entero. Y esta diferencia de enteros también es un entero. De aquí lo que vamos a concluir primero es que A sobre D divide a esto de aquí. Quedamos en que A sobre D divide a este producto de aquí. Y luego es súper importante que recordemos que A sobre D y B sobre D son primos relativos. Entonces, acuérdense, habíamos empezado con A y B enteros cualesquiera y ambos los estamos dividiendo entre su máximo común divisor. O sea, les quitamos todos los divisores que tenían en común. Entonces, ahora quedaron siendo primos relativos. Y nos recordamos del lema de Euclides que dice que que si tenemos un número que divide a un producto y ese número es primo relativo con alguno de los factores del producto, en este caso con A, entonces nuestro número N, pues de hecho, tiene que dividir al otro factor del producto. Es lo que estamos haciendo aquí. Teníamos que A sobre D divide a esto de aquí, pero también teníamos que A sobre D es primo relativo con esto de aquí, por lema de Euclides, eso nos deja con que A sobre D divide a esto de acá. Y bueno, el que A sobre D divida a esto de aquí, quiere decir que yo puedo escribir H barra menos Y es cero como A sobre D por algún entero T. Y ahora toca que haga espacio para seguir con nuestra demostración. Y bueno, nos habíamos quedado en que A sobre D divide a menos Y barra menos Y es cero. Sí chicos, me andaba comiendo el menos, no sé si se dieron cuenta, qué vergüenza, pero bueno, así es la vida. Uno se equivoca, uno corrige. Y de esta ecuación de aquí, lo que vamos a obtener es que menos Y barra, y luego menos con menos me da más Y es cero, es igual a A sobre D multiplicada por T. Y ahora vamos a despejar A Y barra. Para eso empezamos por este Y es cero, restarlo a la ecuación y obtengo esto de aquí. Y luego voy a decidir que este signo negativo no me gusta, así que voy a multiplicar todo por menos uno. Y voy a obtener que menos Y barra por menos uno me da Y barra. A sobre D por T por menos uno me da menos A sobre D por T. Y a su vez, menos Y es cero por menos uno me da Y es cero. Y esto de aquí ya es cuestión para festejar, porque recuerden que es justo esta parte de aquí. Y ahora vamos a agarrar este valor de Y y lo vamos a sustituir en esta ecuación, o sea, esta de aquí. Y bueno, A por X barra me da X barra, A por menos X cero me da menos AX cero, y luego menos B por Y barra me da menos Y barra y menos B por menos Y es cero me da más BY es cero. Y ahora sí, en vez de escribir este Y barra de aquí, voy a sustituirlo con su valor. Así que menos B por Y es cero me da menos BY es cero, menos B por menos A sobre D por T me da menos con menos más B por A sobre D por T. Y luego este término de aquí se quedó tal cual. Y ahora notemos que este chiquitín es el mismo que este chiquitín, pero con signo contrario. Así que otra vez juntos se van. Es decir, esto de aquí me queda solamente como este término. Ahora voy a escribir los extremos de esta cadena de igualdades para poder despejar por fin a esta X barra. Entonces aquí están estos dos términos y la colita de esta cadena de igualdades también está. Y notemos chicos que cada uno de los términos en esta igualdad tienen a la letra A. Eso quiere decir que yo puedo factorizar esta bellísima, así que la voy a factorizar. Lo cual me deja con X barra menos X cero es igual a B sobre D por T. Y para nuestro último y feliz paso lo que voy a hacer es despejar esta Y barra. Esta X cero está negativa, entonces va a pasar positiva. Aquí está, entonces me queda X barra es igual a X cero más B sobre D multiplicado por el entero T. Y este es un momento épico chicos porque esta igualdad a la que acabo de llegar era el único objetivo que me faltaba. De manera que ya podemos ponernos muy felices, poner nuestro cuadrito de final de demostración y bueno, volvernos a poner felices. ¡Yay! Y bueno, esto termina nuestro video. Antes de irme les dejo una panorámica de la demostración. Espero les haya gustado y o lo hayan entendido. ¡Nos vemos!